Jonathan Dosantos reconoció que vivió el peor año de su carrera y que lo llevó a considerar de manera muy seria el abandonar las canchas. La temporada 2020 de la MLS dejó un sabor muy amargo al menor de los hermanos Dosantos, luego del fracaso del Galaxy que no pudo clasificar a los playoffs y de una grave lesión que lo marginó gran parte del calendario. Sí, la verdad es que sí, reconoció Jonathan durante una entrevista para ESPN, ahora o nunca, a pregunta expresa sobre si pensó en dejar el fútbol profesional. Ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla, porque con esta lesión nunca sabía en qué momento me iba a sentir al 100%. Es una lesión que te puede durar con molestias uno o dos años, y sí, la pasé muy mal el año pasado. Y añadió, aparte, no estaba con mi familia, estuve un tiempo sin jugar. Cuando volví a jugar sentía molestias, jugaba y entrenaba con muchísimas molestias, no estaba al 100%. Lo he dicho, fue uno de los años más complicados de toda mi carrera. Y ahora que la tempestad ha desaparecido, el mexicano ve de una manera muy diferente su futuro, y espera volver más fortalecido al rectángulo verde.